Vamos a... Ustedes solamente van a escuchar la voz del moderador y la voz de que les va a hacer las preguntas. No van a verlos en su pantalla, pero escuchan la pregunta y pues a continuación responden, por favor. Entonces, en un momentito vamos a comenzar. Gracias. 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 Estamos a 15 segundos de arrancar. Gracias. 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 Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por estar en este día de medios, que comenzó el día de hoy, previo a la gran final de la Liga MX Femenil, Guardianes 2020. El día de hoy, y comenzando estos días de conferencias, tenemos a Estefany Mayor, del Club Tigres, y a Alejandría Godínez, del Club Rayadas de Monterrey. Nuevamente les agradecemos. Nuevamente les agradecemos. Hoy iniciamos actividad en una serie de días en los cuales tendremos a dos participantes de la carrera final. Esquivar. Dijeron que era flores. El día de hoy tendremos también a Liliana Mercado y a Rebeca Bernal. El sábado a Katy Martínez y Diana Evangelista. Y el domingo concluimos con los entrenadores, con Héctor Becerra y con Roberto Medina. Les iré dando el turno al micrófono, por lo cual les pido que en este momento tengan desactivado el mismo y también su video. Y que solamente lo active la persona que esté haciendo la pregunta. Y bueno, dándole la bienvenida también a las jugadoras. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por estar acá, Alejandría y Estefany. Y bueno, comenzamos con la primera pregunta. Por favor, es turno de Natala León. Hola, ¿qué tal? Estefany, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Pues bueno, primero, ¿cómo vives esta final, Estefany? Y también preguntarte si consideras que la Liga Femenil se está convirtiendo en una liga, al final de cuentas, para solo dos equipos, para Rayadas y para Tigres. Algo que es muy similar ya a lo que vemos, por ejemplo, en la Liga, en la Bundesliga, que es muy marcado ese dominio y esa superioridad de solamente dos equipos en una competencia. Hola, buenas tardes. Pues feliz yo de estar en mi primera final aquí en México, de poder estar a un paso de la meta que teníamos desde un inicio. Entonces, yo más que nada entusiasmada, feliz de que empiece el partido. El partido. Y también, como tú mencionas, los dos equipos del Norte son los equipos en los que más han puesto sus directivas. El apoyo, creo que ahí se ve el manejo que están teniendo. Creo que también algunos equipos de Guadalajara y del centro están empujando y esperemos que siga creciendo la liga, porque al final de cuentas, si tenemos una liga más competitiva, será más beneficio para la selección. Entonces, creo que va a ir siguiendo y sumando año con ahí. Gracias, gracias. Muchas gracias, Natalia. Por favor, es turno de Juan Carlos Monroy. Tu nombre, medio y la pregunta, por favor. ¿Qué tal, Alejandría? Alejandría, como un gusto saludarte, Juan Carlos Monroy, de Once Diario. ¿Cuál es tu sentir de que, bueno, está latente la posibilidad de que seas titular en una fija, tomando en cuenta que Claudia Lozoya fue la que defendió el arco de Rayadas durante las tres anteriores, siendo figura en la última para que le pudiera brindar la primera estrella al equipo albiasulto, tu sentir al respecto y también tomando en cuenta que ya pudiste vivir una final dentro de la Liga MX Femenil, precisamente en el primer torneo, pero enfundada en otra playera. Sí, buenas tardes. Gracias por el espacio. También estoy bastante contenta de estar aquí, de tener esta oportunidad. Y respecto a tu pregunta, creo que yo creo que somos un equipo que tiene mucha calidad y la competencia interna es la que saca lo mejor de cada jugadora. Así que pues nada está definido, nada está escrito y sé que juegue quien juegue, en cualquier posición lo va a hacer de la mejor manera porque así trabajamos en Rayadas, así está la unión del grupo y la confianza está en todas. Entonces estamos concentradas más en el viernes que en quién van a jugar y estamos listas. A quien nos toque o a quien le toque, estamos completamente listas. Muchas gracias, Juan. Por favor, el siguiente al turno es Alex Aguirre. Por favor, tu pregunta y medio, por favor. Muchas gracias, qué amable. Sí, Alejandro Aguirre, Televisión Azteca Noreste. Para Alejandría, ¿cómo estás? ¿Qué opinión te merece la delantera de Tigres con Katy Martínez, con Belén, más allá de si va a estar o no va a estar? Lisbeth Ovalle, la misma mayor que tienes ahí un lado en pantalla. ¿Qué opinión te merece y cómo detener a ese ataque, Alejandría? Mira, yo creo que la rivalidad que existe entre ambos clubes, y obviamente sabemos del poderío ofensivo de Tigres, claro que siempre se debe respetar a un buen rival, pero esa rivalidad nos hace a las dos, a ambos equipos muy fuertes. Y creo que como conjunto estamos muy concentradas en el partido del viernes. No, realmente no sé cómo entrar en detalle a cómo lo vamos a plantear, es algo que estamos trabajando día a día, y pues el viernes ustedes serán los jueces de lo que ocurre. Gracias, éxito, ambas. Gracias, Alex. Por favor, siguiente al turno, Abraham Durán. Buenas tardes, Alejandría. Te saluda Abraham Durán de Presport. Señor, considerando que ya has jugado contra Tigres en diversas ediciones de la Liga MX Femenil, con la playera de Pachuca, y ahora con Rayadas te tocó también ser titular en el Clásico, ¿cómo se vive de manera, por parte tuya, el estar ahí en el Clásico como portera, en comparación a cómo se enfrentaban a Tigres cuando jugabas en Pachuca? Y ahora que estás en la final, ¿qué diferencia el ambiente o cómo se vive en esa clase de partidos? Sí, buenas tardes. Creo que no es tanto cómo se jugaba antes o cómo se... Yo creo que la idea es más estar presente en el... Perdón, estar presente individualmente y el equipo, y ahorita es... No estoy pensando en las veces que jugué contra... Que jugamos contra Tigres en el pasado. O cuando jugué en Pachuca, si no estoy concentrada... Estábamos concentradas como equipo en el viernes y es a lo que estamos trabajando, no pensando en lo que ya pasó, sino que el viernes va a ser un partido nuevo y con nuevos retos, como siempre. Muchas gracias, Abraham. Por favor, siguiente el turno para Matías Giraudi. Por favor, adelante. Gracias. ¿Qué tal, Estefany? Muy buenas tardes para todos. Preguntarte... ¿En qué momento de tu carrera te agarra esta final, si estás en un momento ideal? En el primer torneo justo en tu tierra. Recuerdo haber hablado y que me dijiste que era algo único estar jugando en tu país. Algo que luchaste por tanto tiempo. ¿Y qué significaría en tu primer torneo conseguir un título y ante rayadas ni más ni menos? Buenas tardes. Creo que dentro de mi carrera deportiva siempre ha sido dar el 100% en cada entrenamiento, en cada partido. He trabajado muchísimo durante toda mi carrera. Creo que estoy en un momento bueno, pero sé que se están dando las cosas no nada más porque yo esté en buen momento, sino colectivamente. Me ayudan mucho mis compañeras. El trabajo que hemos venido realizando durante el torneo pasado y este torneo creo que ha sido muy bueno. El conjunto saca las individualidades y creo que me está ayudando muchísimo. Y la verdad, como tú lo mencionas, es mi primera final en mi primer torneo completo. Entonces, más que ilusionada y feliz de querer alcanzarlo y con las ganas de que así sea. Muchas gracias, Matías. Siguiente al turno para Julián Vázquez. Adelante con tu pregunta y medio de favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Luis Julián Vázquez de la agencia JRF. Mi pregunta es para Stephanie de Tigres. ¿Cuánta presión hay en el plantel sabiendo que esta va a ser la primera ocasión en que van a jugar la final de vuelta en el estadio universitario? Creo que siempre Tigres tiene esa presión porque han demostrado ante todo el inicio de la liga femenil que siempre han estado en los primeros lugares. Así que pues creo que ya es una una costumbre que Tigres esté en una final y más que nada cerrar en el volcán. Más que nada es ilusión y confianza de que estaremos en nuestra casa. Muchas gracias, Julián. Y por favor, el siguiente turno es para Fernanda Arellano. Adelante. Gracias, Fernanda Arellano para Socreditos MX. Mi pregunta es para ambas. Chicas, demostraron sin duda algunos de los equipos que fueron los clubes más fuertes durante este torneo. ¿Ahora qué tiene que hacer o cuál va a ser la fortaleza de cada uno de estos equipos para enfrentar esta gran final? Hola, buenas tardes. Pues yo creo que la unión es lo que nos caracteriza en Rayadas y el trabajo de día a día. Obviamente, desde que llegué me di cuenta que el planteamiento siempre es llegar a la final y trabajar para ello. y en la temporada sabemos los pasos que conlleva ese proceso. Entonces, en ese proceso creo que el equipo se vuelve sumamente unido, sumamente fuerte y creo que es lo que nos va a llevar a nuestras metas y objetivos. En cuanto a nosotros es jugar el fútbol que venimos haciendo desde un inicio. Creo que han dado muchos resultados el tener la pelota. Entonces, creo que esa va a ser una fortaleza el seguir sumando, el seguir trabajando a lo que sabemos que podemos hacer. Entonces, creo que va a ser eso. Muchas gracias. El siguiente turno sería para Pedro García. Por favor, adelante. Muy buenas tardes, muchachas. Pedro García del periódico El Horizonte en su sección Crack. Pregunta para las dos. Rivales en la cancha. ¿Qué virtudes ven de cada una futbolísticamente hablando? ¿Tú, Morgan? Yo de tigres. ¿Qué pregunta tan difícil? O sea, ¿qué virtud veo yo de tigres? De Stephanie Mayor. Ah, de Stephanie Mayor. No, pues... Y Stephanie de usted. Ok, ya entendí. Pues sabemos que la rivalidad es en la cancha y es una rivalidad muy sana que al final del día hace que los dos equipos sean bastante fuertes. Y, pues, Stephanie a mí se me hace una jugadora muy completa. Pues sí, es una... Se podría decir que es una killer, pero... Ay, no sé cómo más contestar eso. O sea, obviamente sé de su nivel y me ha tocado estar con ella en selección y ahorita como rivales, pero mucho respeto para ella. Y, obviamente, pues, la rivalidad se queda en la cancha. Yo de Alex sé que es una excelente portera que trabaja. Como ella lo menciona, estamos en selección y veo su trabajo, veo su esfuerzo día con día y, como ella dice, las rivalidades en la cancha se quedan y fuera de ellas seguimos siendo compañeras. Muchas gracias. Pedro, muchas gracias. Por favor, el siguiente turno sería para Grecia Soto. Adelante con tu pregunta, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. La pregunta sería para Alejandría. Igual, Stephanie, te saludo con mucho gusto. Y, bueno, Alejandría, quisiera igual llevarte a la final del 2017 y tomando en cuenta esta posibilidad de que regreses al escenario más grande de la Liga MX, ¿qué sucesos, qué momentos de tu carrera tienes presente al momento de prepararte para este reto? Hola, muy buenas tardes. Sí, yo creo que lo principal es estar muy presente como equipo, no individualmente, sino muy presente en la unión del equipo, en el trabajo del equipo de día a día. Claro que el pasado nos da aprendizajes, pero lo más importante es el presente. Entonces, para nosotras en conjunto es vivir cada momento de esta semana, estar muy concentradas y listas para el viernes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. El siguiente turno, por favor, sería para Noema González. Adelante. Hola, buenas tardes, chicas. La saludo con mucho gusto. Gracias. Mi pregunta es para ambas. Stephanie, tú como líder del grupo, como líder en el ataque de tígeres y en cuanto a tu experiencia internacional, ¿cómo motivas a tus compañeras en el vestidor? Y Alejandría, en cuanto a la titularidad que has estado compartiendo con Lozoya, ¿qué fue lo que tuviste o cómo fue que trabajaste junto con tu compañera para que Héctor Becerra decidiera en las últimas jornadas ser tú como titular en estas jornadas? Gracias. Pues dentro del vestidor y de la cancha, como tú mencionas, ser un líder es apoyar a tu compañera, el tratar de alentarla en los momentos difíciles y también ayudarla en cualquier momento del partido. Sabemos que va a ser una final muy disfrutada, entonces mentalmente tenemos que estar frías de cabeza y pues más que nada ayudar a quien más lo necesita y ahí estaré. Y en cuanto a tu pregunta, sí a mí, las tres porteras, porque somos tres, no solo somos dos, hemos estado trabajando toda la temporada muy bien, las tres traemos, o sea, el nivel que tenemos con esa competencia interna es muy buena y al final del día nosotras no tenemos nada que ver con la decisión del profetito, del cuerpo técnico. Yo creo que cada una damos nuestra mejor versión todos los días y las decisiones son ahí arriba y nosotras solo entrenamos y jugamos, no tenemos nada que ver con esas decisiones. Muchas gracias. ¿Para poder evitar contagios ahora con ese tema de que también la pandemia está reciendo? Pues no, siempre desde un inicio el profesor nos ha mencionado pues que tenemos que cuidarnos, entonces creo que hemos sido muy profesionales en eso, sabemos que es un virus invisible, entonces tratar de mantenernos en casa lo más posible y así ha sido hasta ahorita. Sí, igual acá los protocolos se han manejado desde el inicio, desde el día uno, con toda la responsabilidad de todo el equipo y del cuerpo técnico y de todo el mundo en el club, Entonces creo que por suerte hemos manejado muy bien ese tema y sí, sabemos también nosotras, yo creo que todo el mundo sabe que es una situación muy complicada, pero aquí hemos manejado todos los protocolos y hemos estado bastante sanas. Gracias a Dios. Muchas gracias. 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 A ustedes nuevamente. Alejandría. Estefani. Les deseamos mucha suerte. Y muchas gracias a todos los que participaron en este primer día de la semana de medios que tenemos previo a la gran final de Guardián Ness 2020 de la liga MX femenil. les recordamos que el día de mañana estaremos nuevamente con esta actividad a las 18 horas y con Liliana Mercado de Tigres y Rebeca Bernal de Rayadas muchas gracias y nos vemos pronto gracias muchas gracias también quería mandar y tenemos fiesta en la Sultana del Norte gracias